Almeida Producciones, una empresa líder en comunicaciones. En Santander de Quilichado se estará llevando a cabo la segunda cohorte de la Escuela de Formación Política para Jóvenes. Estamos con Sergio Loboa, quien hizo parte de la primera cohorte que se llevó a cabo en el municipio. Bueno, Sergio, comentémosle a la comunidad qué es la Escuela de Formación Política para Jóvenes. La Escuela de Formación Política para Jóvenes es un espacio en donde nosotros los jóvenes tenemos acceso a capacitación para poder hacer incidencia en nuestro municipio, en nuestra región y en nuestro país. ¿En qué temas forman a los jóvenes que hacen parte de la Escuela de Formación Política? Nos capacitan en varios temas, principalmente en acceso a la justicia, en todo lo que tiene que ver con reconocimiento, aplicación y ejecución de los derechos humanos y también lo que tiene que ver con la abeduría ciudadana, la participación política, los órganos en donde nosotros los jóvenes podemos hacer parte, a donde podemos tocar puertas, en donde no, es básicamente esa capacitación la que recibimos. ¿Qué tan importante es que los jóvenes del municipio participen de esas capacitaciones que se estarán llevando a cabo? No es súper importante porque desde mi experiencia personal hemos conseguido muchas cosas. Nosotros lideramos varias organizaciones juveniles, hemos ganado a través de estos pocos meses dos iniciativas, una a nivel nacional, una a nivel regional y todo gracias a la capacitación que nos han dado. Esto lo cuento para que ustedes puedan ver, jóvenes y personas del municipio, que este espacio es súper importante para que nosotros los jóvenes tengamos las herramientas para poder incidir y transformar nuestros entornos. ¿Con este tipo de capacitaciones se le están abriendo las puertas a todos aquellos jóvenes que participen de la política? Porque digamos son procesos a los cuales los jóvenes en la actualidad son apáticos. Ahorita las personas ya no creen en la política. Tú lo has dicho y con estas campañas presidenciales y con estas campañas que han pasado lo hemos visto. Pero como tú lo dices es un espacio en donde nos muestran una cara diferente, no solamente es lo que nos dicen, el corre-corre, el mito, que no, que la política no puede cambiar, sino que nos muestran que realmente se puede incidir y se puede transformar. Eso es lo bonito. Bueno, ¿qué personas pueden hacer parte de la Escuela de Formación Política para jóvenes? Listo, la convocatoria está abierta para todas las personas entre los 14 y 28 años que vivan en el municipio de Santander de Quilichao. ¿Tienen que tener algún conocimiento? ¿Tienen que cumplir algún tipo de requisito para que puedan pertenecer a la Escuela de Formación Política? No, eso es lo mejor. Está abierta a personas. El único requisito es que tú tengas entre 14 y 28 años de edad y que vivas en el municipio de Santander. Eso es todo. Hablemos acerca de las inscripciones. ¿Hasta cuándo están abiertas las inscripciones y a dónde se deben dirigir? Se deben dirigir a la oficina de gobernabilidad, buscar al enlace de juventudes que se llama Laura Lozano. Ella va a estar recibiendo toda la información. También estaremos a través de las redes colocando todos los datos, el correo electrónico y la convocatoria a nivel digital para que puedan tener acceso a ello. Finalicemos invitando a todos aquellos jóvenes para que hagan parte de tan importante iniciativa que se estará desarrollando en Santander de Quilichao. Bueno, compañeros, compañeras, esta es una oportunidad grande que nosotros tenemos para capacitarnos y poder incidir. Por favor, no le demos la espalda a esta gran oportunidad y atesoremos esas herramientas para poder incidir positivamente en nuestro municipio. Televientes, esa es la cordial invitación que se está haciendo para que participen de la segunda cohorte que se llevará a cabo en Santander de Quilichao de la Escuela de Formación Política para Jóvenes. La información la pueden encontrar con Laura Lozano en la Secretaría de Gobierno del municipio. CNC Noticias Cauca